Hola mis amigos, nos encontramos aquí en las canchas de Locón. Acá estamos con la Copa Jimena Toro, el trío de Mayra, está jugando ante el trío de Tania. Es un partidazo que estamos viendo por acá. Mayra, compañera de ella, ¿cómo vamos? Y de su hermana, no me recuerdo bien, en nombre ya le vamos a consultar bien los nombres de las jugadoras. Ahí está Tania, parando en malo embate. El marcador, ya vamos a consultarlo también. Viene la entrada, Martina, viene, ahí saca esta bola, Yanet. Ha chequeado Mayra a la suelta y se quedaba la colocadora, pero también se queda Mayra. Ahí está ya el cambio para el equipo de Tania. Es un partidazo que estamos viendo en esta tarde. Por acá en las canchas de Locón, viene a batir la colocadora de Tania. Batida corta, ahí está llegando Yanet. Sigue ahí, esta es la hermana de Mayra. Viene Tania, salva esa bola, sigue la colocadora, la pasa de segunda. Y Mayra la pasó también de primera. A ver si la colocadora que hizo se quedó en la red, regaló el cambio. Bien, ahora la batida de Mayra. Ahí está llegando la pelota, la servidora Tania le sirve. Sin saltarla, pasa la colocadora. Fácil, ahí para Yanet. Ahí ha chequeado Mayra. Descabece, salta ahí la servidora y viene a pasarla a la esquina. Bien, ahí responde Yanet. Ha chequeado Mayra, otro Descabece. Tremendo, muy bien. Ahí se ha repuesto el equipo de Mayra que hasta hace un ratito estaba perdiendo. Estamos en el primer 15. Bate 9 a 7. Mayra está... Batiéndola atrás, la complicó a la servidora y ha pasado Mayra. La raya esa bola, que bien rematada. Ahí está esa batida, ¿qué pasó? Algo pito el juez. Como que se le abrió la mano al pasar. Ya tenemos la bola. A 7, cancha número 2. 11 a 7. Viene a pasarla ahora. La colocadora adelante. Fácil esa bola para Mayra, la más experimentada. Entre todas las seis jugadoras. Miren qué bien la colocadora también la agarró adelante. No llegó. La servidora, ni Mayra tampoco. Es el cambio. La que se viene al bate. Es la servidora del equipo de Tania. Ahí está Mayra. Soltando esa bola en medio. En el cambio, otra vez tenemos batizales para el equipo de Mayra. Esta batida. Ahí está llegando. Vuelta bola. Con la engancha. Había una bola del otro lado. Y ahora sí, vamos con la última. Puede ser esta de la batida de Mayra. Recibe bien la servidora alta Tania. Manda atrás. Bien. Ahí está. Bateón. Recibe seis canchas. Ahora Yanel descabece. Por poco la medida. Mayra Tania se acomoda. Para salvar esta bola. Y puede ser aquí la última. Enredada. Sí, señor. Qué técnica. Marca al final. De cancha. Ahí está. Batiendo Marlene. Marlene es el nombre de la colocadora. Este es el campeonato. La Copa Jimena Toro. Donde están concursando varios equipos. Mayra adelante. Bien llega ahí Marlene. A ver si. Fue un poco la juventud de Marlene. Contra la experiencia de Mayra. Ahí ha pasado esta pelota. Se viene la mente. Mayra ataca. Atrás. Increíble la bombada de Mayra. Cambio. Ser igual. Ser igual. Ahí está esta batida. Se queda en la red esa bola. No valió el bate. Se viene ahora la batida. La que se viene es Mayra. Descabeza. Salta. Loli. Sigue ahí. Tania ha pasado. Marlene entra con todo. Jané no saltó. Pero ahí la midió a las dos. Servió. Como si nos ayudas. El punto para Mayra. 1-0. De seguir así. Esta superioridad que está demostrando el equipo de Mayra. Tendremos ya 2-15. Pero vamos a ver si se puede recuperar todavía el equipo de Tania. Bien el servicio de Tania. Ahí viene Marlene. Descabeza. Ahí la topa bien ahí. La hermana de Mayra. Que juegue dice el juez. Le pararon ahí a la servidora. Bien parado esta bola. Por acá está la gata Jennifer en la otra cancha. Miren ahí. Hay varios partidos en esta tarde. No podemos cubrir todo lamentablemente. Y ahora se viene. Adelante. Llega Marlene. Bien salva esta bola. Es pequeña pero muy ágil. Y ahora se viene Yanet. Donde pondrá esta bola. Se quedó en la red. Y es el 1-1. Ahí tenemos la batida. Se viene Mayra a la esquina. Hay invasión de bola. Se repite. Cambio. Se repite 1-1. Ha batido esta bola. Yanet deja muy atrás. A ver si se la acomoda Mayra. Bien. Llegó Loli. Salva. A ver si puede estar otro punto para el equipo de Tania. Muy bien. El equipo de Tania es del 2-1. Corregimos el marcador. Recibe 5. Es 2-0. Y ahora es otro punto más que marcan de batida. 3-0. Mancha número 3. El marcador. Viene el bate de Yanet. Salta Mayra. Cabeza de viento para Loli de talón. Pasó Tania. La mandó afuera. Se lamenta Tania. Experimentada también. Jugadora. Que viene siempre. Acá en la ciudad de Santo Domingo. Desde las Pampas. Cotopaxi. Viene la batida ahora de Mayra. Ahí está. La dejada adelante. No llegó bien a servidora. Sigue Yanet. Salva la bola. Mayra manda un centro largo. Atenta a esta batania. Y ahora Marlene. Muestra en cabeza. Brincó la servidora. Lo hizo bien. Y ahora intentó por adelante. Ahí está llegando bien Loli. Marlene que la toca esta bola. Ahí vamos a ver qué hace ahora Marlene. Mayra otro descabece. Y a ver si logra recuperarse. Sí. Qué bien. Ahí está. Defendiendo como puede. Descabece. Por encanche. Por encanche. A ver si se venga a la traba. O se traba a la lejos. Otra vez Mayra. Fuera. Totalmente dejó Tania esta bola. Marcamos un cambio para el equipo de Tania. Ahí la topa bien Loli. Alza Tania. La deja adelante. Ahí estaba paradita Mayra. Se encontró esta bola. Y ahora le manda fuerte. Tania es la que tiene que ayudarle ahí a Marlene. Otro centro largo. Ahí está Yanet. Es un buen nivel de ambas voladoras. Loli que sale bien. Ahí también tuvimos a Loli hace algún tiempo también. En este canal. La busca también. Es una buena servidora también. Llega a todas las pelotas de ahí. En su puesto. Miren nuevamente. Llega y pasa de primera. Ataca Mayra otra vez. Adelante. Le adivina. Miren Loli. Se la juega y le sale bien. Y ahora la servidora le manda atrás. La mató. Ahí ese regalito que le dio Marlene. Bate Mayra. Cero al cuatro. Ahí ya está llegando Tania. Alza la pelota para Marlene. Ahí va a acción de cancha otra vez. Se juega nuevamente. Ahí está la pelota para que venga Marlene a colocar atrás. Yanet Paradita la encontró. Alza. Recordamos que estas jugadoras están habituadas a coloques más altos. Inclusive partidos de hombres. Y bueno por eso es que. Recordamos que estos encuentros deportivos. Se les dificulta colocarte. Colocar alguna pelota. Miren la batida. Ahí está llegando Mayra. La bomba que llega Tania. Muy bien. A ver si la coloca Marlene. Adelante. Se quedó. La bola puesta. Pero no pasó. Internacional. Ahí está la bomba. Muy bien Marlene. Y Mayra se queja que no le siguió la bola a Dora. Vemos la entrada de Mayra. La bomba Marlene saca más. Cambio otra vez. La que se viene a batir es Yanet ahora. Ahí está. La batida fuerte. Entra con todo Marlene. Le bombea a la servidora. Qué bien que lo hizo. Una bomba tremenda. Se me pasó. Vamos con la batida ahora de Marlene. Llega ahí Yanet. Alza la pelota para que venga otra vez Mayra. Le manda un globito. Muy bien. Ahora va a entrar Tania. A ver si hace algo. Bomba nada más. Y ahora le han servido a Mayra. Tania dice déjame a mí. Ahora viene Marlene atrás. También se abre bien la servidora. Y Yanet la mete esa bola. Mayra solamente pasa. Mete la izquierda de espalda. La va a pasar ahora. La bomba Jorge Chimbo. También se hace llegar. Con un sabor especial para Jessica. Otra bomba con Chuyamano. Bien lo hizo ahí Mayra. Y marca el punto. Ahí está la batida. Yanet que la revisa. Alza Loli. Viene a servir Tania. Adelante. La mataron ahí las servidoras. Hicieron la jugada. Y no pudo responder ahí adelante. Ahí tenemos la batida para la entrada de Mayra. Y saca mal Marlene. Cambio de marca. Ahora vamos con la batida de Mayra. Bate con fuerza. Ahí está llegando Marlene. Al medio. Bien. Llega ahí la hermana de Marlene. A pasar otra vez. Marlene. Viene Yanet de atrás. A ver si coloca unita. La deja adelante. Buena la reacción. No. Sacó mal Marlene. Primer punto para el equipo de Mayra. En este segundo 15. 1 a 4. A ver si no se deja el equipo de Tania. La pasó. Y se quedó. Ahí Mayra. Error ahí. Viene la batida. Tania en el bate. Ahí llegó Yanet. Sacó mal. Pero ahí la siguió. Ahí la hermana de Mayra. Ahí está pasándola nada más Mayra. Viene con todo Marlene. Una bomba. Ahí de espalda. Ahí bien. Yanet responde. Alza esa pelota. La servidora. Ahí. Muy bien. Yanet. A ver si colocas el punto. A la esquina. Van Yanet que esperaba ahí. Una bomba. A la esquina. Buena bola. Recupera el cambio Mayra. Bate 1 a 4. Ahora Marlene la deja adelante. Otro punto para Mayra. Se quedó en la red. 2 a 4. Ahí está allá atrás. Llega Marlene a colocarla. Descabece. Bien. La chequeada. Otra vez se quedó la servidora. La bola. Ninguna la dola. Tino a esa bola. Marcador. Marcador. Cancha número 2. Viene la batida. Mayra al medio. Tania se quedó ahí. No pudo con esta bola tampoco. Viene la batida por parte de Mayra. Atrás la tiene con el bate. Obliga que entre Tania de atrás. Casi sin saltar. Llega bien. A ver si va en otro puzito. Bien. Estaba ahí llegando. Tania. Tiene la bondad de entregar la cancha. Otra vez Tania. Ha llegado bien. Viene la pasada Marlene. Ahí está Fácil llegando. Nuevamente. Al medio. La mató. Y es otro punto más. Para el equipo de Mayra. Ahí está. Mayra ya lista para la batida. Con esta puede empatar. Bien. Ahí llega esta pelota. Para que venga Marlene. Bola afuera. Bola afuera. Ha remontado ahora. Cuatro iguales. La ventaja la perdieron el equipo de Tania. Viene a pasar a Marlene. Bola alta. Viene a pasar ahora. Afuera. Se la mandó afuera. Regaló el cambio. Se perdió de hacer el cinco y ponerse adelante. Cuatro iguales del marcador por acá. Ahí se viene la batida. Mayra que entra al coloque. Cortita. Sigue Tania. A ver si coloca esta Marlene adelante. Intentó con la servidora. Pero esta saca correctamente. Chequea Mayra. A la esquina. Tania. Bien que lo hizo. Otra vez dentro Marlene. Quiso descabezar. Se la regaló. Ya no pudo Loli. Se cambia ahora para Mayra. Cuatro iguales. Seguimos. Se repite esa batida. Ahí está la batida de Mayra. Se viene con todo. Ahora Yanel la bomba. Fuera se fue. Y ahora sí ya está adelante Mayra. Una vez más. Cinco a cuatro. Se encamina a la victoria el equipo de Mayra. Empatada y remontadora. Y ahora otra mala bola. Se manda ahí Marlene. Ya está. Ya confundida. Está colocadora. Entró en un bache su equipo. Y ahora están abajo. Cuatro al seis. Y la batida de Mayra. Le da chance. Le da un respiro ahí Mayra. Yéndose la batida. Batiendo Loli. Cuatro al seis. Se viene con todo Mayra. A ver si la ubica esa bola. Y agachó y salvó. La pasó Loli. El siguiente equipo. Categoría A. Viene a pasarla atrás. Saca Marlene. Tiene dificultades con esos globos. Esos globos que le manda Mayra. Se hace la jugada. Y viene ahora para hacer el sexto. El séptimo. Seida cuatro está adelante Mayra. Batida larga. Pone el problema del equipo de Tania. La pasó. Saca la derecha. Muy bien ahí Mayra. A ver si coloca esta. Centro largo. Tania que llega muy bien. Y ahora Marlene la pasa. Globito lo deja ahí. Que saque Janet. Alza ahora la hermana de Mayra. Y adelante. La mató. Busca por todos lados. Muy bien moviéndola a la rival. Y ya marca el siete. Viene abatida. Ahora nuevamente Mayra. Hay una vuelta. Bola. Segunda. Viene la abatida por parte de Mayra. Atrás. No. Adelante. Le batió. Sigue Marlene. Le manda un globito. Déjame. Le dice Janet. Y ahora entra con todo Mayra. Para hacer el ocho. Al medio. Sigue Loli. La salva. Corre Marlene. Al pudo. Ha sacado Marlene. Se marca ahí ya la superioridad del equipo de Mayra. Ocho. Ya tenemos ocho. Igualmente. Al cuatro. En la cancha número dos. Para que el Sigual se aliste. Ahí está la abatida. Aca y Loli. Le sirve Tania de atrás. Marlene. Y la Tacoma ya golpeó ahí en una columna. Metálica. Alistros y Río Bersi. Cambio. Vamos cómo prosigue este encuentro. Bate cuatro al ocho. Adelante. Le baten a Mayra. Entra con todo otra vez. La bomba. Tania corre hacia la esquina. Logró salvar. Ahora está Loli. Acompañando. Otra vez mete en la derecha Mayra. A ver si esta puede ser. Adelante. Se queda ahí. Regala el punto. Cinco al ocho se pone ahora esto. Se viene la abatida. Ahí está entrando con todo Mayra. Adelante. No pudo. Se quedó Marlene. Esto es el cambio. Y viene ahora al bate de Mayra. Para hacer un punto más. Ya acercarse a la victoria. La abatida adelante. La cañaron. Y viene a pasar otra vez Mayra. La deja también cortita. Loli que llega. Le manda la esquina. Ahí está muy bien Yanel. El descabece. La pasa. Llegó Yanel. A ver si sigue Mayra. Sí, señor. Ahora viene a pasar la servidora. Ahí está Tania. Muy bien. Ahora llega Yanel. Muy bien la topa. La pasa nuevamente Marlene. Ya se le está acabando ya la resistencia del equipo de Tania. Otra vez pasa. Mete fuerza todavía. Hasta el último aliento adelante. Saca de izquierda. La pasa Loli. Sigue la pelota en juego. Saca con derecha. La pasa. Se está resistiendo mucho. Pero ya no pudieron con esta otra bomba. ¿Qué dice el juez? Parece que ya acabó esto. Sí, señor. Ha caído el equipo de Tania. Gran partido del equipo de Marlene. Un equipo muy fuerte. Con Yanel, al vuelo y Mayra. Ahí está la gente. Hola, Jennifer. ¿Qué pasó? ¿Ganó Jennifer el partido? Gané el 2015. Ya. ¿Cuántos partidos faltan para ganar? Aquí me falta uno partido. Ahí está. En otra cancha estaba Jennifer Lagata. Muchas gracias, Jennifer. Vamos a ver qué prosigue acá en este torneo que se ha jugado la Copa Jimena Toro. Gran partido, sin duda, madre Yanel. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Esperamos, sigan observando todas las jugadas del ecuaboli femenino en este canal.